Esto si es cumbia Suena esa guitarra, Rosauro González Para toda la banda solidera Y en oasis de la mixteca Y en oasis de la mixteca Y en oasis de la mixteca Sueños de mi guitarra Y así se baila Y en Santa Clarita la Bella Y en oasis de la mixteca ¡Qué toco! Para toda la raza poblana Allá en la Unión Americana Y en oasis de la mixteca 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 Y en oasis de la mixteca